Cuánto ansío yo llegar a tus brazos Cuánto ansío caminar junto a ti Cuánto ansío ver tu rostro permanente galardón Más que las calles de oro verte salvador Cuánto ansío estar a tus pies Y mirar las huellas que yo te cause Me dirás Señor cuánto me amaste Y entre lágrima y canción te adoraré Jamás tendré que esperar otro mañana Entenderé que nada de eso es temporal Viviré siempre contigo Cuánto ansío en tu presencia está No me importa cuánto aquí pueda ganar Ni tampoco lo que pueda conocer Nada en mí estará completo Hasta no mirarte a ti Solo ese instante anhelo Y seré feliz Cuánto ansío estar a tus pies Y mirar las huellas que yo te cause Me dirás Señor Cuánto te amaste Y entre lágrima y canción Te adoraré Jamás tendré que esperar otro mañana Entenderé que nada de eso es temporal Viviré siempre contigo Viviré siempre contigo Cuánto ansío en tu presencia está Oh cuánto ansío Vivir contigo Viviré siempre 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 contigo Vivir siempre contigo Vivir siempre contigo Vivir siempre contigo Gracias.